Con su permiso, presidenta. Adelante. Todos los que hoy se rasgan las vestiduras aquí en la tribuna, les mando un mensaje muy claro, ya no les creen. Es importante que el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano y los desplurales, esos que se dicen no militantes, que son más de lo mismo, esos que pelean su estadía en la permanente, pero ¿para qué? Si no asisten, boicotean con su ausencia en las comisiones y en los dictámenes. Ustedes no se ayudan ni ustedes mismos, se boicotean incluso lo que ustedes mismos crean. Por eso no les cuaja nada, ni las campañas de desprestigio, ni las majaderías de una gobernante que no tiene la autoridad moral para emitir alguna crítica, y menos cuando se le enreda en el cuello su grande cola de su narcogobierno. Les recuerdo que no hemos fallado en nuestros señalamientos. García Luna era narcotraficante y Felipe lo sabía. Ustedes sólo se ponen el pie, se les pone en claro, se lo pone el pie la que no declara los bienes y su patrimonio y porque dice algo que luego no dice porque sabe qué, esa que no le cuaja ni su campaña, están totalmente descuajados. Se boicotean tanto que se boicotea el presidente del PAN cuando evidencia sus acuerdos perversos y de oscuros tratos, se boicotea el presidente del PRI, se boicotea la Chóchil. No, no, pues no hay forma de ayudarlos, sólo ustedes piensan en robar y en vivir del horario, nada les funciona y la verdad es que debe de dolerles mucho que a 30 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ya hay beneficios en la población, en un flujo comercial, en un incremento de inversión interno y externo, así como en la competitividad, eso que ustedes mencionan mucho de repente, pero es hasta hoy con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que este tratado tiene un beneficio en la disminución de la pobreza. Es un tratado de igualdad, de respeto, de intercambio con el puro sentido que debe de tener el hecho de que esas importaciones y exportaciones vengan acompañados de la disminución de la pobreza. Por eso Fox le debe de doler haber creado 49 millones de pobres, Calderón incrementarlos en 53 millones y Peña un poquito más, y con el que ustedes vilipendian con mentiras, injustificado, porque los números le dan el triunfo siempre. Andrés Manuel López Obrador tiene menos millones de personas en pobreza extrema. Yo les pregunto a ustedes si esos que crearon los millonarios, pero los millonarios de ustedes mismos, porque son prófugos de la justicia, dictaminados como narcotraficantes, como García Luna y falsificadores como cabeza de vaca. Ustedes son los patrocinadores de la desigualdad y la Oxfam, donde 14 familias ostentan de cada cien pesos de la riqueza, ocho. Y esto también debe de hablar de un sentido muy claro, la promiscuidad que ustedes tenían con el poder económico y el poder político. Ustedes de verdad son aviadores, en esta permanente han sido aviadores. Qué vergüenza, la verdad. Deberíamos de publicar sus fotos por todas partes. Ustedes que les gusta ser aviadores y sembrar mentiras, los podríamos incluir en el programa Sembrando Vida, pero ¿para qué si sólo saben sembrar muerte? La mayoría, la mayoría de ustedes, casi todos o todos, son la mejor ayuda que reciben nosotros los transformadores para seguir haciendo historia, porque sus errores, sus incapacidades, su corrupción, su autoboycott nos mantiene dando resultados en todos los sentidos. Gracias, gracias por darnos la oportunidad de beneficiar al pueblo, porque el pueblo manda y seguirá mandando. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada.